Estamos por la tercera semana, después de las elecciones del 28 de julio, y la gente no se cansa. No hay, Cacho, en América Latina, no sé si en el mundo mi conocimiento es limitado, pero no hay dirigente más grande que María Corina. Ha movido al mundo entero, cuando de repente la desolación, de repente la desilusión empieza a corroer el alma, sale ella y mueve esas multitudes, Cacho, para decir hasta el final, lo tenemos todo pensado. Y entonces empieza a mover los organismos internacionales, a la gente en el planeta, y los organismos internacionales, bueno, impresionante las resoluciones, empezando de la CIDH, que siempre es tan timorata, sacó un pronunciamiento diciendo aquí hay terrorismo de Estado. Y pacíficamente, porque la violencia les conviene a ellos. Nosotros no atacamos a otros venezolanos. Fue la gente de pie, la gente sacrificando vida, la gente sacrificando derechos humanos, fue la gente la que sacó la dictadura. Y fue la comunidad internacional, que en un momento nos dio la espalda, y había una comunidad internacional que miraba a distancia lo que pasaba en Latinoamérica, y en algún momento cambió, y esa comunidad internacional empezó a entender que es mucho mejor la democracia. Y recibimos, y recibimos, y recibimos la visita, naturalmente que recuerdo con respeto, la visita de España, del rey de España en su oportunidad, diciéndole a toda la oposición, juntos señores, todos juntos, porque si no, no se sale de acá esto. Entonces yo tengo mi manual, y cada uno tendrá su manual, de cómo se sale de las dictaduras. Ahora, eso sí, no se sale felicitándolas. Se sale diciéndole, señor, respete el resultado. El resultado es evidente, empírico, fáctico, y ganó el mundo cuando sale su rutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Y lo grave de esto, cuando estamos ante el terrorismo de Estado, es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados, y pasa en otros, los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos, es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo. Esto es Cabildeo Digital. Empecemos con Venezuela, Cacho, ¿te parece? Estabas impresionado. ¿Qué es lo que más te impresionó de la jornada este 17 de agosto, día histórico? Mira, han salido las fuerzas depresivas de Maduro, sobre todo en Maracay, han secuestrado, han detenido a todo lo que se movía, incluso han atacado a los periodistas que estaban haciendo la cobertura de las marchas, pero ni eso, Amalia. La gente, la gente ha decidido luchar por la democracia y por lo que definió el 28 de agosto, y nadie va a detener esa fuerza ciudadana, comprometida. No, no va a pasar, yo creo que ya, ya Maduro tiene que darse cuenta que es el gran perdedor, que la gente no lo quiere, y que lo mejor para él, incluso para él y sus allegados, sería irse del poder. Prometida, y no solamente en Venezuela, sino en varias partes del mundo. He visto, por ejemplo, la concentración en Buenos Aires, ha sido inmensa, en Ciudad de México, en Miami, donde vienen muchos venezolanos, y me llamó la atención una declaración de una señora, ya mayorcita la señora, le dicen, ¿por qué usted está marchando?, le dicen en Buenos Aires, porque lo único que quiero es ver a mis nietos, no los conozco a la mayoría de ellos, ¿y dónde están sus nietos? Unos están en Chile, otros están en Italia, otros están en Estados Unidos, así nos han desperdigado la familia, no los conozco antes de morir, quisiera, como se los dijo la señora. Así que, realmente fue muy impactante, y claro, como tú dices, a esto se sumó este discurso poderoso que lanzó María Corina Machado, y que tú tienes los detalles de esto. ¡Viva! ¡Viva! Me impresionó Madrid, llenó la Puerta del Sol, que es el escenario, es como San Francisco en La Paz, ¿no? Bote a bote, bote a bote, y la intervención de la alcaldesa de Madrid, como la intervención del alcalde de Bogotá. Todos con dos ejes, alto a la represión, y Maduro, vete, nadie te quiere, nadie te quiere. Maduro, rodeado de la guardia cubana, con armas rusas, rodeado de seguridad, empieza a gritar a Edmundo González, ¿Quién es cobarde? ¿Dónde estás? ¿Quién es el cobarde, cacho? El rodeado de armas, de la guardia cubana, de los militares venezolanos, Eduardo González, con sus 74 años, solo con su mujer. Por suerte, a buen recaudo, ¿no? ¿Quién es el cobarde? ¿Quién es el cobarde? Qué bien que Edmundo González no aparece en público porque el régimen lo quiere matar, y si lo mata ya no hay presidente electo. Por eso es que Edmundo González no sale a la palestra, pero sale María Corina. Y yo creo que no hay, cacho, en América Latina, no sé si en el mundo mi conocimiento es limitado, pero no hay dirigente más grande que María Corina. Ha movido al mundo entero. Cuando de repente la desolación, de repente la desilusión empieza a corroer el alma, sale ella y mueve esas multitudes, cacho, para decir hasta el final. Lo tenemos todo pensado. Y entonces empieza a mover los organismos internacionales, a la gente en el planeta, y los organismos internacionales, bueno, impresionante las resoluciones. Empezando de la CIDH, que siempre es tan timorata, sacó un pronunciamiento diciendo aquí hay terrorismo de Estado. Toda la fuerza ciudadana, no vamos a dejar las calles de nuestro derecho. Con inteligencia, con prudencia, con resiliencia, con audacia y pacíficamente porque la violencia les conviene a ellos. Nosotros no atacamos a otros venezolanos. Sí, sí, María, realmente hay que contabilizar incluso ya las semanas. Estamos por la tercera semana, después de las elecciones del 28 de julio, y la gente no se cansa. O sea, ha encontrado una especie de manera, de método, de movilización. En el transcurso de las semanas, como vivir en una suerte de estado de sitio, la gente hace sus labores con ciertos horarios, en la noche se guarda, no salen las noches en las capitales más importantes de Venezuela y se prepara para la movilización el fin de semana. Cambian, me imagino, las horas de estar con la familia, de estar con los vecinos, de hacer alguna actividad de fin de semana, y es a la movilización. Y es en todo el mundo, como tú has dicho. Entonces, yo creo que ya la cosa se está aclarando y creo que en algún momento va a girar algo. Algo tiene que hacer clic para que ya este episodio tan amargo, pero al mismo tiempo tan valeroso que nos está mostrando el pueblo venezolano, de una vez se consolide, corone con la posesión de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela y consolidando también este enorme liderazgo político continental, mundial, que tiene ahora María Corina Machado. Bueno, un grupo de personalidades la ha propuesto como candidata al Nobel de la Paz. Eso es muy importante, eso es muy importante. Y por otra parte, no sabías, Cacho, después de que terminó la concentración en Caracas, que fue multitudinaria, fue impresionante. Ahí hay una escena en que un niñito de unos ocho años se acerca al camión y le da, en medio de un llanto descontrolado, un abrazo a María Corina Machado. Es impresionante, ¿no? Y ella aparece, ella está en la clandestinidad, pero aparece, y ese discurso de aliento, de fuerza. Ahora vamos a cobrar, es decir, vamos a hacer valer nuestro voto. Y estamos en la quinta etapa y vamos hasta el final. Bueno, terminó la manifestación, Cacho, y la gente se dispersó, y el camión, que es la tribuna de María Corina, bueno, Maduro se lo robó, ¿sabías eso? Se rompó el camión de María Corina. ¿Qué? Ah, realmente, sí. Se rompó al garaje donde lo guardan, lo siguieron, y se lo han llevado. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está. Entonces María Corina ya no tiene tarima. ¿Tú crees que eso la va a parar? ¿Tú crees que eso la va a frenar? Maduro está, está mal. Maduro está enfermo, ¿no? Cree que decomisando la tarima, impidiendo que ella vuele, que ella pueda abordar un avión, en fin, nada la va a parar. Ni a ella, ni al bravo pueblo venezolano. Qué extraordinario, dos docenas de muertos. Cacho, ayer en una manifestación, la multitudinaria manifestación en Miami, en Estados Unidos, hubo manifestaciones en 77 ciudades. La más grande, la más grande, Miami, claro. Se leyeron los nombres. Bueno, la gente, la gente, sabes cómo estaba, ¿no? Llorando. 24 chicos, todos varones, muchachitos, asesinados por el régimen. A pesar de los muertos, de dos millares de detenidos ahora en campos de concentración, parece Auschwitz, ¿no? No los para. A pesar de eso, la gente va, la abuela, el nieto, el hijo, todos van a la marcha. Todos van a la marcha. Y el mayor instrumento de lucha, de pelea, es el acta de votación. ¿Has visto que la gente saca su acta de votación? Ahí, 60 votos para Maduro, 350 para Edmundo González. Es fantástico, no lo para nadie. Bueno, hubo otro escenario. El Consejo Permanente de la OEA. Es increíble. Hace pocos días atrás, vivimos la frustración de no poder tener una mayoría relativa que viera los mismos acontecimientos de la misma forma. Y hoy, desde este territorio y desde República Dominicana, está pasando lo que está pasando. Se están sumando voces, viendo básicamente lo mismo. Entendiendo básicamente lo mismo. Y es interesante hacer el comparativo jurídico de la Declaración Conjunta de Santo Domingo, con lo que estamos elaborando hoy. Y acá hay juristas de nota que saben que no es una casualidad que el tema de reclamar el respeto a los derechos humanos es absolutamente central. Nadie le reclama el respeto a los derechos humanos al que los respeta. Cuando se pide el respeto a los derechos humanos es porque se entiende que hay un irrespeto, una no consideración, un agravio, un castigo. Qué casualidad que ambas declaraciones trabajan sobre sintonías más o menos parecidas. Qué casualidad que la Declaración de los Países reclama la presencia del alto comisionado de las Naciones Unidas y vuelve a insistir en el punto que Argentina hace pie en torno a la Convención de Caracas de Asilo Diplomático. No, no es una casualidad. No es una casualidad. Y qué casualidad que empiece a funcionar casi que como una consigna asertiva y metafórica entreguen las actas, muestren las actas, iluminen con las actas. Porque lo que sabemos todos que en esa frase está diciendo es que las actas dicen lo que dicen en torno a Edmundo González y Urrutia y a la forja monumental que ha tenido María Corina Machado en torno a este tema. Monumental lo de María Corina Machado. Y esta es una sala donde uno debe destacar este tipo de cosas. Liderazgo femenino, corajudo, valiente, ha podido contra todo. Ha podido contra todo. Y tengamos claro algo, porque no siempre todos los miembros de esta organización, no siempre todos los miembros de esta organización coinciden con la CIDH. No siempre. Pues yo hoy felicito a la CIDH. Un comunicado absolutamente espectacular. Corajudo, valiente. A ver, no anda con ambigüedades, ¿eh? No anda estableciendo gre-gre para decirle Gregorio. Habla de terrorismo de Estado. ¿Me explico? Habla de terrorismo de Estado. Habla de políticas y prácticas autoritarias. Habla de un patrón sistemático de violaciones de la libertad personal. ¿Qué no se entiende? ¿Qué no se entiende? Gente que está especializada en torno a este asunto nos está diciendo, está pasando lo peor. Y nosotros deberíamos tener un estilo tal de Irán. No lo tenemos que tener. Estamos ante una dictadura oprobiosa. Estamos ante lo peor que le ha pasado al continente mucho tiempo. Y esto lo tenemos que enfrentar sin mucha retórica, muchachos. Acá nadie tiene el manual de cómo se sale de las dictaduras, pero no se sale felicitándolas. Se sale con actitud inquisitiva. Se sale teniendo mayorías en la comunidad internacional que replican el mismo cántico, que dicen exactamente lo mismo. Y que quizás no encuentren ese camino que algunos creen que pueden encontrar. Si algunos creen que lo pueden encontrar ese camino de decirle a un dictador, mire señor, váyase. Yo aplaudo. Yo aplaudo. Pero no conozco dictadores que se vayan de manera entusiasta y con simpatía. Cada uno tiene su manual de salida en torno a su país. Cada uno sabe cómo las dictaduras las sacamos en sus países. Yo en el mío lo sé perfectamente bien. Fue la gente la que la sacó. Fue la gente de pie, la gente sacrificando vida, la gente sacrificando derechos humanos. Fue la gente la que sacó la dictadura. Y fue la comunidad internacional que en un momento nos dio la espalda. Y había una comunidad internacional que miraba a distancia lo que pasaba en Latinoamérica. Y en algún momento cambió. Y esa comunidad internacional empezó a entender que es mucho mejor la democracia. Y recibimos en la época de Carter la visita de Tothman. Y recibimos la visita, naturalmente que recuerdo con respeto, la visita de España, del rey de España en su oportunidad, diciéndole a toda la oposición, juntos señores, todos juntos, porque si no, no se sale de acá esto. Entonces yo tengo mi manual y cada uno tendrá su manual de cómo se sale de las dictaduras. Ahora, eso sí, no se sale felicitándolas. Se sale diciéndole, señor, respete el resultado. El resultado es evidente, empírico, fáctico y ganó el mundo cuando sale su rutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Y lo grave de esto, cuando estamos ante el terrorismo de Estado, es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo. ¿Qué no se entiende? Entonces el tono es este. Es un tono, sí, pasional. Pido disculpas. Pido disculpas. Pero no hay mucho espacio más. Y habrá que seguir insistiendo. Y si tenemos que insicionar 10 días, 15 días, 20 días, habrá que seguirlo haciendo. Habrá que seguirlo haciendo. Y habrá que seguirle diciendo al dictador, Señor, se tiene que ir de ahí. Ya no lo respalda nadie. Es cuanto quería decir. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Y no lo respalda nadie. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.